Tengo, hay que reconocerte, que después de tanto tiempo, aún te siento presente. Tengo, hay que reconocerte, que después de tanto tiempo, aún te siento presente. Muero, cuando de ti me hablan, dicen que llevan tu entraña a fuego, que quema mi esperanza. Muero, cuando de ti me hablan, dicen que llevan tu entraña a fuego, que quema mi esperanza. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Son, muchas la madrugada, cuando ya ni nadie, ya es la soledad. Muero, cuando de ti me hablan, dicen que llevan tu entraña a fuego, que quema mi esperanza. Muero, cuando de ti me hablan, dicen que llevan tu entraña a fuego, que quema mi esperanza. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Es que ni tú ni yo supimos, tanta legalidad te dio, y ahora en otro mundo vivimos, la vida como un sueño. Gracias.